La Piedra Filosofal La Piedra Filosofal ¡Qué fácil! ¡Alojadora! ¡Alojadora! Esos parras están atacando al pobre arbolito ¡El pobre arbolito! ¡Andate a la mierda! ¡Alojadora! ¡Qué pendejo! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Tripendo! ¡Incendio! ¡Tripendo! Esos parras parecen peor ¡Incendio! 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 Pan comido ¡Incendio! 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 Buena libro Uh, casi me caigo Flipendo Incendio Vale, tengo que llegar Bien, bien, bien Hijo de puta Uy, pero ¿cómo giró? Flipendo Flipendo Lingardium, la diosa Flipendo Lingardium, la diosa Lingardium, la diosa Dale, algo se abrió Vale, la puerta era Ah, no, era en la llave Ah, la mierda Dale Ábrete Dale, buena Bueno, por fin Desafío Incendio No me digan que ahora va a ser el desafío Ya lo hice Mierda, un libro Incendio Dale, ahora sí Incendio 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 Flipendo 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 a la mierda comete la grajea híjole vamos hay algo mal acá Ahhhh Dale, ahora si Y aquí a los lados Nada, ah si hay algo Ah, buena, buena, buena Eran dos puertas Eso no sabía Ay, ya, por Dios No justito ¡Incendio! Hostia, puda Incendio Vamos a ver acá, que hay. No me digan que nada. Dale. Ay, 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 por Dios. Todo para esto. Ah, bueno. Ya se abrió la puerta. Ahora, vamos. No, joder. Dale, ahora sí. Corre. Bicho de mierda. Buena. Incendio. 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 Calma, quiero ir aca Aaaaah Vámonos Ayayay, por dios Buena Enhorabuena, Potter Has completado el desafío Has recogido algunas estrellas del desafío Diez puntos para Gryffindor Buena Ahora márchate Ayayay, territorio de Hogwarts A ver, voy a encontrar un libro y lo guardo Ah, aquí estás Espero que te haya ido bien en la clase de Herbología Si, obvio Hay algo de lo que quiero hablarte Será mejor hacerlo en mi cabaña Pero ahora vas a llegar tarde a tu entrenamiento con la escoba Vete ya Pon la mierda ¿Y dónde está la guaya de la escoba? Veamos aquí No, nada A la mierda Quiero encontrar Quiero encontrar Quiero encontrar luego un... Nada por acá Si pudiera correr, sería bacán Aquí viene Neville Parece muy triste Vamos a ver qué quiere Por favor, ayúdame Así que el Lombottom te ha ido lloriqueando, eh ¿Quieres que le de su preciosa recordadora? Creo que la voy a poner en algún sitio para que el Lombottom la coja ¿Qué tal en... la copa de un árbol? ¿Crees que me puedes coger? Pues venga, pose Hostia puta Persecución de la recordadora Joder Devuélveme la recordadora de Neville, Malfoy ¿Quieres la recordadora? Ven a cogerla ¡Y ten cuidado con mis blaggers! Oh, oh... , OH, YOU H raising me Oh mierda Me cago en la puta Toma por pendejo Bien, bien Ay, ya, ya, y buena La verdad que tenía un sapo Ah mierda Buena El primer partido de Quidditch del año para Gryffindor es esta tarde Contra el increíble equipo de Slyther Ah mierda Ay, ya, ya, por Dios Por favor, que me salga un Un libro, quiero guardarlo luego Vamos a ver Quiero guardar El puto juego Joder, que no encuentro nada de un libro, algo Por Dios Bueno, soy yo, ¿y qué pasa? El equipo de Quidditch Dudo que puedas andar tras el partido contra Slytherin Ahora beta clase Potter Puta Hola weas Yo juego a Quidditch Mierda Me hice beta clase ¿Y a cuál clase? No me dijeron ninguna clase Dale, ¿está abierta esa? Tengo que ir a esa, yo creo Yo creo Ni sé Bueno, vamos Extremo del bosque Joder Bueno amigos, lo dejaré hasta aquí Yo creo que se hizo mucho, muy largo Espero que les haya gustado Da guía favoritos Y seguir la modo historia del Harry Potter Y la piedra del Filosofal Hasta luego, chao